qué onda mis niños aquí vamos a ir de vagos otra vez vamos a ir a un evento que es que clubes o pro hace aquí en chavolet arriba en la montaña vamos a ir para allá es viernes hoy domingo no más que nosotros vamos a estar sábado y domingo no más pero aquí no preparándonos ya con el perico bajándoles el aire con eso ahí lo estamos bajando el aire este no se vive muy bien rd yo le saco a 10 y a 15 aquí en frente ahora el copa mano lo trae su nuevo juguetillo que se agarra alguien para el niño chiquito con su juguete de un suzuki chula el nuevo juguete chula así como y andamos yo traigo una casa campaña extra y un colchón extra por si alguien más aquí queda chula en ahí como ando según esa es su casa de campaña no según güey al rato la vas a ver ahí se abre según ahí trae la bocina la bocina vale más que el pinche carro pero y si hay un machín al rato lo van a escuchar van a ver chula niño chula eh al rato cuando haya acciones le sigamos grabando aquí vamos sas los dejo porque se me va a bajar la llanta de más que chula es el pericuero carraso cabrón chula 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 se viene el águila blanca niños ahora nos acompañó el águila blanca aquí haciendo obstáculos vamos a ver cómo trabaja aquí chula ahí viene suzuki estándar a ver si sube qué tal se sintió chingón chula chula qué chula qué chula el jurásipaxi va a subir ahí viene qué chula si que tal se sintió chingón Se vino el Suzuki Se vino, se vino, se vino, niño Chula, chula Se le regresó el compa Se le regresó, viene, viene, viene Vamos, un puchocito, dale, dale Eso, eso, eso Aguas, aguas Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí te voy, hermanito Vamos, vamos 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 Vamos, písale 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 Así, así Vamos Vinieron, aguila blanca y el suzuki Aguila blanca, rescate, ávnima blanca ahí sí vamos a llegar a esa montaña échale 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 eso dale 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 ya la libraste para mi lado dale ahí ahí dale 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 échale échale ya ya la armaste ajúa dale dale Toyota forever pero we cuando vayan ahí para la subida le ponen los bloqueados de quedos de atrás para que se lejamos de atrás y no los colegas chulao Toyota niñas chulao double transfer chulao se agarra no 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 no